Muchas gracias Miguel Ángel, Benita, todos los amigos acá presentes me han quedado con el tema de la conspiración, con tal que no sea expiración hasta ahí nomás llegamos bueno, la verdad es que me toca dar unas palabras para el inicio de este foro primero agradecer que hayan tomado en cuenta al Perú para estar presente aquí nosotros creemos que somos una, venimos de una región de Latinoamérica una región que como decía antes del almuerzo, creo que todavía no nos ha llegado la época del oro lo que sí, bueno, el oro ha estado en buenos precios pero no es lo mismo que decir la época de oro para América Latina la época de oro para América Latina todavía se está construyendo y eso nos ha costado porque nosotros hemos pasado por momentos muy duros hemos vivido épocas como en la década de los 80 de hiperinflación, inestabilidad política, violencia entre otros fenómenos que hemos vivido hemos vivido el colapso de los sistemas políticos ustedes recordarán que en Ecuador cambiaron tres presidentes en Bolivia dos, en Argentina dos en Venezuela también cambiaron a uno en Perú también se cambió a uno en la década de los 90 es parte de la historia, lo que se ha vivido en Latinoamérica el colapso de los sistemas políticos y la emergencia de una nueva generación de políticos en la cual yo me considero provengo también porque probablemente si me hubiera ido a esos colapso la gente que no estaría acá hablando con ustedes es una nueva jornada de política eso es lo que hemos vivido y justo lo decía en el almuerzo de que sobre el tema peruano creo que algo importante más allá de que nos cayó bien los precios internacionales y los minerales es que hemos pasado tantas cosas que por lo menos hay un consenso en el país, en el Perú de saber lo que no queremos y eso ha permitido institucionalizar un camino una política económica con diferentes variaciones, etc. pero en sí hemos apostado a libre mercado y lo que hemos vivido es como decía la aglutinación de lo mejor de la tecnocracia en materia económica del país en instituciones sólidas del Perú que hoy día nos hacen construir una política macroeconómica que da estabilidad que genera confianza que nos permite hablar de un Estado con predilidad un Estado que cumple lo que quiere en la ECA de los 80 hasta fuimos inelegibles entonces ya hemos pasado esas cosas entonces cuando vemos la situación de Europa bueno comprendemos esa situación estamos seguros de que ya poco a poco se va remontando la tormenta ya como dice don Ángel ya hay cifras en azul ya no en rojo y eso es un motivo de optimismo bueno pero yo creo que viene un poquito a lo de América Latina y el Caribe lo que tenemos es algo que Benita también lo ha señalado que es el tema de la desigualdad América Latina no es la región más pobre pero sí probablemente la región más desigual y eso hace que las políticas de mitigación de reducción de pobreza sean relativizadas porque la cancha no es la pareja la desigualdad tiene una serie de causas, orígenes no es por falta de cooperación es un tema más de estados mal estructurados mal ensamblados que pasamos de una etapa toda América Latina colonial a una etapa republicana donde obviamente los estados se malacostumbraron a servir al 30% de la población por lo tanto eran los ciudadanos en ese momento el resto no era ciudadano así que eso ha traído pues en estos en promedio 200 años de vida republicana de América Latina ha traído una serie de desajustes una serie de vacíos donde en muchos casos el estado no está presente en todo el territorio nacional y se forman economías informales y en muchos casos economías civiles América Latina hoy día es una tierra de oportunidades promisorias una tierra de ingentes recursos naturales una tierra donde se acepta la diversidad de miradas al desarrollo pero aún con esa diversidad nos sentamos y conversamos es una una región digamos en paz de buena vecindad hay los problemas normales en las regiones pero son temas que lo resolvemos en espacios de integración que trabajamos como es UNASUR como es la CELAC y también América Latina es una una región joven el 50 51% de su población son jóvenes y eso le da también una característica a América Latina en América Latina hoy día el efecto de la crisis nos golpea pero estamos encontrando el camino en el caso del Perú en el Perú en los últimos 12 años hemos podido triplicar nuestro producto grupo interno hemos tenido un crecimiento sostenido de 6% aproximadamente este año 18% aproximadamente 18% de endeudamiento comparado con otros países que están 90% 97% o más entonces esto nos hace ver de que hemos construido un marco un marco macroeconómico importante que nos da no la seguridad pero si nos da de alguna manera un parágrafo frente a todo lo que se pueda venir del entorno internacional que ya se está viniendo yo creo que probablemente ya terminó acabó el ciclo del boom de los precios de los minerales y es en esas circunstancias y en esta coyuntura en que nuestro gobierno ha diseñado prepublicado y va a ejecutar el plan nacional de diversificación productiva que es un plan que nos permita depender más de la innovación de la ciencia de la tecnología de las capacidades de los peruanos y peruanas y depender menos de la venta de materias periódicas hoy día el Perú quiere apostar a la tecnología quiere apostar a las industrias a las pequeñas y microempresas y menos en lo que se refiere a materias clínicas eso es el marco que creo que sin lugar a dudas que el coloco el tema de la cooperación con la Unión Europea es el tema de la conferencia mundial para el cambio climático que este año corresponde al Perú y el próximo año se va a realizar en Francia entonces yo creo que este es un tema muy importante que debía estar presente en todos nuestros foros porque estamos hablando de un problema que nos atañe a todos que es el calentamiento global el Perú se está comprometiendo en la política de desarrollo sostenible a pesar de no ser el principal contribuyente en lo que es emisión de gases de efecto invernadero porque las principales emisiones son los países del primer mundo lo que se llama el primer mundo entre ellos está Francia pero todos sabemos que al final nos va a golpear a todos así que también el Perú está poniendo su cuota de trabajo en este tema que nos atañe a todos nosotros y por eso creemos que un espacio de cooperación de corresponsabilidad con Europa por ejemplo es el tema de los compromisos que podamos arribar en la conferencia de diciembre que se va a llevar a Lima que se va a llevar a cabo en Lima sobre el cambio climático creo que es importante también en el tema de cooperación o el tema de corresponsabilidades abordar los temas de seguridad hoy día una de las grandes amenazas en el planeta es el narcotráfico y gran parte del narcotráfico de la producción que sale de Sudamérica está viviendo de Europa Europa tiene la tiene la demanda Sudamérica tiene la oferta así que tenemos que trabajar juntos porque si uno no hace su trabajo esto no va a funcionar por eso es que también quiero señalar el firme compromiso del gobierno peruano en la lucha contra el narcotráfico Europa tiene que debe mirar siempre a América Latina con atención creo que hay una fortaleza en esa relación de doble día de la Unión Europea con América Latina y el Caribe y creo que juntos podemos trabajar proyectos en bien de nuestras sociedades podemos trabajar proyectos que permitan mejorar las capacidades de nuestros pueblos eso nos permitirá ser mejores socios muchas gracias